Y dice en el sol, que también hay más fuerte, que se ha mostrado tu mente y devoré un sol. Y dice en el sol, que no hay que dejar, que no te pierdas tu lado, que es el fruto de ver el 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 lado, Los Ángeles, es maravilla Esquina boca rosa, mi boca rosa Dicen que soy Escapazano, en el que no me gusta Dicen que es mi boca rosa, mi boca rosa Dicen que soy Esquina boca rosa, mi boca rosa Dicen que soy Esquina boca rosa, mi boca rosa Dicen que soy Esquina que te espera, mi receta Pero vendrá la ventana Cucar細 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 Boca rosa Boca rosa Boca rosa Boca rosa Se espina Boca rosa Y boca rosa Y sé que soy No me importa, no me dan de mi Oye, si tú quieres saber mejor Boca rosa Y boca rosa Y boca rosa Y sé que soy Sobre tu opinas de Sobre tu opinas de Eso dice Que eres No me importa 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 Boca rosa Boca rosa Y boca rosa Tienes que soy Que siguen hablando Yo sé que Tienes que me han Tienes que me han Tienes que me han Tienes que me han Tienes que soy Tienes que soy Un saludo Te quiero enviar A las mujeres bonitas Estas noches Dienes que musimy ¿Querés? ¿Quién que soy? Amigo y vosotros, que viví a escribir la raza latina Escribí a otra cosa, y otra cosa Vamos a empezar a pasarle este paso Con la gente divina Escribí a otra cosa, y otra cosa De mi historia Escribí a otra cosa, y yo quiero mucho amor para Dios Para que te pueda ver en el sol Escribí a otra cosa, y otra cosa Vamos a empezar a pasarle este paso Vamos a comprar la tele, que forma el vacillón Oye, hay rumbo Hay rumbo Hay rumbo Hay rumbo Hay rumbo Báilalo, báilalo Hay rumbo 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 Hay rumbo